Vale, en este vídeo os voy a explicar un poquito como se ha organizado el curso Lo primero que voy a hacer es ir a la página del canal, que no se si conocéis, supongo que si Es esta de aquí, youtube.com, userpaweki Ahí en esta página lo que se puede ver esencialmente es un montón de temas Yo he agrupado en cada uno de estos temas, bueno los he agrupado como listas de distribución de youtube Y dentro de cada tema hay los conceptos, digamos que cada vídeo intenta ilustrar un concepto A veces en un mismo vídeo es verdad que se habla de varias cosas, pero esencialmente es como un concepto Entonces el curso es todo, cada tema es una lista de reproducción y dentro de cada tema hay los conceptos Que son cada uno de los vídeos, por ejemplo así El único problema que surge con esto es que hay veces que tú puedes estar interesado en un concepto particular Vamos a poner por caso en funciones, tú quieres entender varias funciones Uno, intentas ver este vídeo y no lo acabas de entender porque te faltan algunos conceptos que son previos Que son necesarios para entender este vídeo Y dado cualquier, o sea, si yo me propongo ver un vídeo en particular Pues como se yo que voy a entenderlo bien porque tengo los conceptos adecuados Entonces el curso lo que, en youtube esto no puedo arreglarlo Entonces yo he hecho una web aparte que está aquí, es esta de aquí Minidosis.org, vale De hecho la tenía yo por ahí en el, espérate, no, vamos a abrir Esta de aquí, no, minidosis.org De hecho si os conectáis ahí os redirecciona directamente al curso de C++ Porque es el único que hay, vale Si pongo la web esta, fijaos que me lleva aquí, vale Aquí lo que se aparece es un mapa Estos son los mismos temas que salen en la página de youtube Vale, y si los clicáis veréis que internamente el tema de expresiones tiene todos estos conceptos Vale, entonces los conceptos están organizados de tal forma que se aparece una flecha de uno a otro Quiere decir, por ejemplo, expresiones dos tiene una flecha de expresiones uno Eso quiere decir que expresiones dos depende de expresiones uno O sea, para entender expresiones dos tienes que haber entendido primero expresiones uno, vale Si, de alguna manera, los que están más arriba son los primeros, ¿no? Y los más abajo son los últimos El de tablas de verdad, si os fijáis, depende de casi todo lo otro Porque para entender expresiones booleanas not o expresiones booleanas or Tengo que entender, creo que ibas tirando por la flechita hasta el principio, ¿vale? Las mismas flechas están pintadas en los temas, ¿no? Para entender algunos de los vídeos de tuplas hay que entender los de subprogramas, etc. Bueno, ¿vale? Esa es un poco la organización Entonces, si me voy a un tema en particular, un concepto en particular Veréis que la página que lo, digamos, contempla Bueno, ahora no sé por qué no me sale el... No, no pasa nada En este browser no me funciona la incrustación, por lo que sea Eso es porque, yo qué sé, no lo he averiguado Pero no importa Ahora mismo, si lo miráis vosotros seguro que os funciona aquí, ¿no? Lo que he hecho es incrustar el vídeo pertinente Y luego aquí he puesto una cabecera Donde pondré una descripción del vídeo así corta sobre qué va De qué va y tal Y aquí tenéis los conceptos previos Que sería un poco antes de saber el for qué tengo que saber Las flechitas para atrás, por decirlo así ¿Vale? Y ahí podéis ir, por ejemplo, me voy al wildos, ¿no? Pum Tienes el link, ¿no? Y después a conceptos siguientes Si yo entiendo el wildos, pues tengo todo esto accesible O sea, podría ver el for, creciente 1, máximo 1, etcétera, ¿no? Y me vuelvo al for que estaba, ¿no? Y sabiendo el for, pues puedo saber, pues, la tabla ASCII, etcétera, ¿no? Entonces, por aquí podéis navegar con algo más de comodidad, me parece Que en YouTube Pero bueno, es lo mismo esencialmente, ¿no? Son los vídeos Lo que sí que voy a hacer probablemente es, pues, añadir algo más de información aquí Una pequeña documentación que explique algo del tema Y algunos ejercicios, ¿no? O preguntitas de texto, así Para ayudar un poco Porque el vídeo a secas tampoco es suficiente a veces, ¿no? ¿Vale? Bueno, nada Simplemente os quería presentar la... Bueno, enseñar la web esta Y que tenéis, evidentemente, el canal de YouTube Bueno, con las... Si estáis suscritos o no, pues... Así recibís las actualizaciones Y aparte está la web esta que tal Ah, una cosa que me dejaba es que yo en la web Lo que he puesto aquí abajo, ¿vale? Si os fijáis, dice última actualización Esta es del 7 de julio, ¿vale? A las 13.39 Entonces, aquí podéis ver si ha habido cambios o no Si os conectáis y tal Y queréis saber si ha habido algún cambio, pues ahí estará A ver, eso ya es más complicado Yo supongo que al final acabaré poniendo la fecha del cambio del tema O de los conceptos en particular, ¿eh? Pero bueno, más o menos... De momento ahora está así Y ya ha ido avanzando la cosa, ¿eh? Pero os lo quería explicar para que lo tengáis en cuenta Por si os va bien, vamos De seguir el curso de esta otra manera, ¿no?